Música Familiares de las víctimas del naufragio del barco Estrella del Oriente acudieron a la morgue de Jianli este lunes para identificar los cuerpos de sus seres queridos. Una vez identificadas las víctimas, los cuerpos eran cremados y las cenizas entregadas a los familiares. Más de 400 personas murieron después de que el crucero volcara el pasado lunes en el río Yangtze. Las autoridades han atribuido el naufragio a una poco habitual tormenta con vientos similares a las de un tornado, pero también han colocado al capitán y su primer ingeniero bajo vigilancia policial. A bordo del crucero viajaban 456 personas, muchos de ellos turistas ancianos. La cifra de muertos subió a 431 el domingo, con 11 aún desaparecidos. 14 personas sobrevivieron. El barco viajaba de Nanjing a Chongqing, en el suroeste del país. Rosalba Ruiz, Associated Press.